He escogido estas fotos porque básicamente son fotos de diferentes momentos de mi vida, desde cuando estaba con mi familia biológica, hay fotos de luego ya más tarde, cuando estaba con la familia de acogida, hay un par de ellas. Tengo algunas que me ayudan mucho, sobre todo para ver que no todo son grises, y hay cosillas ahí que están muy bien. De cuando iba a veranear, por ejemplo, a Santander, a mí me gustaba mucho veranear por Santander. Esto es en casa de mi abuela, siempre los cumpleaños eran en casa de mi abuela, con mi tía, a veces estaba mi hermana, en casa de mi abuela era mejor hacer este tipo de cosas, porque por lo menos estaba ella, que era tan afectiva y estaba tan encima, que ya todo era una fiesta. Lo que siempre me pone un poco triste de estas fotos es que si os dais cuenta salgo completamente solo, o sea, incluso las de mi cumpleaños. Aquí tengo dos fotos que son de cuando tenía, estas de cuando estaba en la residencia de menores. Y bueno, yo creo que ya se me nota que es muy a gusto. Estaba con el gato, pero esa seriedad, esos ojos, no sé, nunca. Es una foto que nunca me ha gustado, pero la tengo porque me recuerda el cambio que vino luego, ¿vale? Porque esta es cuando cumplí los 14 y entré en la familia de acogida. Yo creo que no parezco ni el mismo, no parezco ni el mismo. Esta ya estaba en la familia de acogida. Esta ya está en la familia de acogida.